¡Hola mis amores! Bienvenidos a mi canal y para los que son nuevos, hola mi nombre es Yvette Tarango y pues ahora les traigo este video en honor de que ya viene el otoño y este, pues girl, este look me encantó y si a ustedes les encantó también y quieren ver cómo lo hice, entonces sigan viendo vamos a empezar usando la paleta de Morphe y Jeffree Star y vamos a usar el color Mr. Diva con la brocha M504 y solamente vamos a poner ese color como en la cuenca del ojo, este poquito arriba del párpado y vamos a seguir difuminando ese color y luego vamos a empezar a usar el color Boss Angeles con la brocha M514 y este, igual difuminándolo poquito abajito de la cuenca, este, y ahora vamos a usar el mismo color pero con la brocha M562 solamente para ponerle poquito más pigmentación al ojo ahora vamos a usar este color café y se llama High Dude y es como un tipo café rojizo y le va muy bien porque estamos usando tonos cálidos solo le va perfecto a este look otoñal y este, lo estoy difuminando con la misma brocha la M562 me parece y sigo difuminando con las otras brochas y usando los otros colores para difuminar todo el ojo y que se vea así casi perfecto que se difumine el café al tono más clarito perfectamente y ahora estoy esculpiendo mi ojo con el corrector de Tarte y se llama, se me hace que se llama Tarte Shape Tape Concealer ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora estoy sellando el corrector para que no se me mueva con un polvo translúcido y estoy ahora usando el color Girl de la paleta y es como un bronce pero está hermoso, no sé, un bronce como así, ay no, no sé cómo explicarlo pero en serio está hermoso y se aplica bien bonito, la verdad tiene mucho pigmento no, no puedo hablar más maravillas de este color porque en serio, one of my favorites y ahora como pueden ver ya me hice mi cara y estoy, delineé mi ojo con un delineador negro y ahora le puse sombra negra para sellar ese delineador y ahora estoy difuminando con los mismos colores que usé arriba estoy replicando la misma cosa abajo y ahora estoy rizándome mis pestañas con el Tarte Eyelash Curler y estoy usando este rímel de Oriflame que es uno de mis favoritos ahorita y el rímel que uso para mis pestañas de abajo es el de MAC Extended Giga Play Black Lash, algo así se los voy a poner en la descripción mis amores, terminaron el video muchas gracias por terminarlo no se les olvide darle un like suscribirse y dejarme un comentario también no se les olvide por favor compartir y bueno, les tengo una sorpresa estaré haciendo un giveaway aquí en este canal, en este video estaré dando esta paleta y con esta me hice este look hice el rosa anterior y no me acuerdo no, pues nomás he hecho estos dos pero sí se pueden hacer muchos looks con esta paleta I mean, come on así es que si te quieres ganar esta paleta no se te olvide revisar en la cajita de descripción para las reglas ahorita los voy a explicar también pero si no quieres volver a ver el video o algo ahí van a estar en la cajita de descripción regla número uno va a ser obviamente que estés suscrito a mi canal regla número dos es que vayan y síganme en Instagram regla número tres es que por favor comenten en mi foto más reciente a dos o etiqueten a dos personas y este asegúrense que también me estén siguiendo por favor y es todo solamente si ya cuando les o sea, si ya escoja el ganador y les mando un mensajito oigan tú eres la ganadora o tú eres el ganador no se les olvide enseñarme un little screenshot de que me están siguiendo aquí en YouTube y en Instagram y ya es todo si quiero llegar a los 500 o en cuanto lleguen los 500 les voy a regalar esta paleta de Morphe y Jeffree Star y espero que les guste se puede hacer miles de looks créanme que les voy a enseñar más este bellas espero que les guste y es todo my loves muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo próximo Gracias.